Chau 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 Muchésimo Chau Puede ser hermano Acá siempre voy improvisando Una por una Dos fribes Siempre la van clavando Porque el puente de 2012 Cayó por inundaciones Porque palas por ahí Pasó caminando Esto se puede ser Mundiste recontro en todo Yo rap hermano Pues se lo hago de todos los modos Porque de ra la rima es sincera Desde que el cintito y vos Pausuraron los puentes de madera Gordo Te papeas Te papeas a la astilla Imaginate Entonces puede ser Al toque siempre rescatate Este pibe de la puta Me parece el prejolate Y por el nivel también Nunca va a crecer Entonces puede ser Siempre va a desaparecer Entonces Gordo Que te crees con ese Improvisado Te paquita el rescato Chau 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 Y Un a la presa de esto esa voy a seguir soy un franco tirador pero lo tengo en la mira mi estilo que improvisador que lo tira me parece un amigo que la pira pero este gordo alto que siempre transpira me parece hoy me ganaste en la plaza pero acá mi amigo no está en tu casa le digo mi amigo que no pueden que castigo solamente que se acerca simplemente la amenaza como mi hermana está muerta una pollería porque para entrar en un cenazo necesitan varias cantidad de compañía que no se perdía mientras tanto un rap que no se le escriba que por allí se derriba que era la 2 contra el y no bardeando que la piba si quedate tranquilo que no me bardeo este va a terminar yo se comió tal vidro y palabras las palabras se las encajo yo me puedo arrimar lo van tomando un carajo desde que hicieron yo rompieron los puentes desde que estas vos a las de vamos de nuevo vamos de nuevo la verdad mi hermano esto que yo me relajo desde que estas vos en la autopista sacaron las autopistas viales y las barreras porque vos le sacaste su nuevo trabajo casi me salia no se perdia que mi mente solamente quiere mas paria y este quiere es alguien que no lo maria y este quiere una piba que le pague maria no no yo traigo raro y este ya yo puedo entrar asi demuestro amigo que yo puedo ser un MC pero igual digo mi amigo solamente que castigo cuando puedo con amigo le digo suelto mi pri Si vos me vas a batear, es seguro, me vas a dar en la nuca Te lo juro, mi amigo, que no se truca Pero igual le digo que, amigo, yo hago un conjuro Pero igual yo te lo juro, que mi rap ya te desnuca Así, si quiero, yo me salgo de este tiempo No pueden rapear conmigo, mi amigo, es el momento Pero le digo que si quieres, vos no podés Pero yo te invito a entrar, a fumar a mi templo Enténdeme, solamente entreteneme Cuando con tu freestyle pista, mi amigo, vos no se truca ¡Dale, pajero! Avántate el agua ¡Dale! ¡Dale, pajero! ¡Indocumentado! ¡Tengo rap! ¡Dale, pajero! ¡Ey, ten tirando! ¡Ven un seco, ven un seco! ¿Y qué tiene? Pero tenés que tirar mi móvil, pelotón No lo sé tirar, boludo Ay, tírame la voz branding ¡Vamos, vamos bien! ¡Yá! ¡Yá! ¡Ya, rapbé! ¡Yá, caigo a su madre del club! Me parece que estos pillos no entienden nada de rap No hablas de mi nariz Pero cuando una miganga entra en tu pasa Tiene que adulcarse con Google y fap' ¡Ja, ja! Está resarpado un gordito, entonces rapeo y siempre me la complico Porque en el rap, entonces hospedaje Este va por la autopista, el cuello no entra por la cabina del viaje ¿Qué se le va a hacer? No importa la cultura, vos siempre vas a desaparecer Porque en el rap, ve nomás que la cosa se comprenda Si lo abrazas palas, se cuenta que está haciendo tortura con mancuernas Y nace en el gimnasio ¿Qué se le va a hacer? Va despacio Entonces va de pera Vos machi ni siquiera vale la pena ¡Oh baby! Es un video más increíble esta tabla, compite respiro ¡Tres formas de este compite! Fue más risa uno que la puta madre ¿Qué tiene? Espera, ¿qué tiene? ¡Garadán! ¿Qué pasó? ¡Tú perdedor! ¡Garadán! ¡Balísima! ¡Balador!